H. Quiero volver a Barcelona. La herencia de Malpica. Todo suyo. Volvemos a las andadas. No. Nada va a ser lo mismo. Vamos a montar un laboratorio de heroína. ¿Y cuánto me vas a pagar? Eso pregúntaselo a ella. ¿Y la jefa? Una mujer. ¿Quién lo hubiera dicho? No conozco a muchas mujeres de negocios. ¿Es una visita de negocios? Por supuesto. Elena. Mi fratello Pazzarello. Estamos empezando. Me jodiste la vida una vez. No voy a consentir que lo vuelvas a hacer. Policía. ¿Sei capo o no sei capo? Nadie va a vivir tranquilo. Ya no. No. No se caerá, Chi. ¿Tú has estado alguna vez a punto de morir? Ya no me voy a morir nunca. No. No se caerá. Quo. No. No. Gracias.